Un frío saludo que no pasó desapercibido y dejó en mayor evidencia la distancia que mantienen dos altas autoridades en el gobierno. Ana Jara, jefa del Gabinete Ministerial, y Marisol Espinosa, vicepresidenta de la República, tuvieron un encuentro poco afectivo a su llegada al desfile por fiestas patrias. Las cámaras de RPP captaron el preciso momento en que la ministra Jara saluda con un beso a la primera dama Nadine Heredia y al ministro Pedro Cateriano. Sin embargo, llegado el momento, solo estrecha rápidamente la mano de Marisol Espinosa. La distancia entre ambas lideresas se originó tras la abrupta renuncia de seis congresistas a la bancada de Gana Perú, quienes querían que Marisol Espinosa sea la candidata a la presidencia del Congreso. Ana Jara responsabilizó a Espinosa de crear falsas expectativas sobre una posible candidatura al grupo de congresistas que terminó renunciando a la bancada oficialista.